¿Cómo se puede darse cuenta de que uno no sabe a dónde va? Darse cuenta de que uno no sabe a dónde va, debe de producir en nuestro corazón un clamor enorme, porque Dios nos conceda la clara y absoluta dirección de su palabra. Eso fue la aplicación de ayer. Hemos estado tratando de empezarte a dar visión de lo que Dios llama iglesia. No está en nuestro corazón herirte ni ninguna otra cosa. Sin embargo, en este día quiero hablar de algo, el error de vida, o tratar de evitar el error de vida. Porque hay muchas veces que tú enseñas, les das la visión a dónde vas y ahora las computadoras te dicen haga esto de tanta vuelta, camine por allá y haga y tal, hasta que te llevan al lugar. Sin embargo, yo no sé si alguno de ustedes haya tratado de seguir uno de esos planitos en una nación extranjera. En Estados Unidos, en los freeways, te trepas y de repente empiezas a manejar y te obligan, hay lugares en que te dicen máxima velocidad tanto, mínima velocidad tanto y no puedes manejar menos que eso. Y si de casualidad vas y pasas la salida y te quedas distraído como yo, uh hermanos, la vuelta, va a dar uno vueltas pero millas, quién sabe cuántas adelante. Y con todo y esos planitos, uno se pasa y se equivoca. Y yo he aprendido, hermanos, que en la práctica es extremadamente importante no sólo tener el instructivo, sino el realmente realizar, hacer lo que el instructivo dice en el procedimiento correcto y en la manera correcta produce muchos errores. Se los voy a poner así, yo no sé ustedes, pero yo tuve unos padres que me enseñaron muchas cosas. Pero cuando apenas empecé a tener mi libertad, yo empecé a hacer errores. Aunque yo sabía que ya me habían dicho que no era así. Pero yo empecé a vivir. Y cuando empecé a vivir, empecé a hacer errores. Eso es lo que sucedió. Es en esa dirección en que yo quiero hablar contigo algunas cosas prácticas sobre la práctica en la iglesia. Antes de otra cosa, voy a completar lo de ayer, que es parte de lo teórico. Y luego vamos a descansar. Así es el descanso a las 10. ¿Qué horas dijiste? Ayer medio te entendí que era de 8 a 10 y luego descanso y luego de 10 a 12 o alguna cosa así para que la hora de los sagrados almuerzos, alimentos o como le digan. Bueno, la verdad es que nosotros queremos escuchar, pero no... Pero yo quiero el almuerzo. Gloria al Señor, yo ya entendí, hermanos. Bueno, vamos a ver un punto que ayer se quedó y que yo sé que lo podemos redondear. Sin embargo, hay algo que quiero decirles. Después de que hablamos de lo que debe de ser el palpitar del corazón, de lo que la prioridad y la importancia que Dios ha dado a su iglesia, después del triple propósito de la iglesia para propagación y habitación y revelación. Después específicamente de que podemos comprender de que Dios nos ha sacado de un grupo de gentes para ser llamados de su nombre. Y después vimos acerca de cómo habiéndonos sacado de una cosa, Él vino a llamarnos a comunión y luego les dije qué es lo que producía la comunión y fue donde nos quedamos cuando empecé a hablar la relación de comunión o de coinonía que debe de haber entre la esposa y el esposo y mencionamos la situación en que la esposa fue tomada de la costilla cercana al corazón de Dios porque el Señor necesitaba una ayuda, una ayuda idónea para su hijo y no podía ser de cualquier nivel sino que tenía que tener el nivel la esposa para poderse sentar en el trono con el esposo y allí paré. Eso fue. Ya ven que rápido se predica. Pero empecé a decirles de una manera muy rápida y yo quiero regresar ahí. Corintios dice en uno de los versículos, pero todas estas cosas la sobra uno y el mismo Espíritu. Hermanos, sin lugar a dudas después de que la gente recibe al Señor Jesucristo como su Salvador la introducción al bautismo del Espíritu Santo y con ello a una intensa relación con el Espíritu de Dios es de singular importancia. Con todo y que tengo respeto por los que han nacido de nuevo y que no están de acuerdo con la doctrina del Espíritu Santo para mí cuando empecemos a seguir la práctica de la Iglesia hablar de una Iglesia que no tiene la operación del Espíritu Santo en ella hermanos es totalmente absurdo. Sin lugar a dudas el Espíritu Santo es el que el Señor dejó él es el vicario no el que ustedes han oído es el único representante que va a poner en acción y que va a hacer que las cosas que el Señor Jesucristo logró en manera potencial se vuelvan práctica manifestada. Así es que nosotros debemos de darnos cuenta y aquí podemos auxiliarnos diría yo de la tipología que los que prepararon a la Iglesia los eunucos eran tipo del Espíritu Santo y que en medida que las diferentes tipos de mujeres se sujetaron a quien les preparó ellas fueron elegidas para ser reinas o fueron rechazadas. Eliezer fue el que fue por Rebeca creo que Segay el que preparó Esther y en una manera especial dice que cuando ya Esther estaba por ser presentada y ella habla de un tiempo de preparación Esther nada más puso lo que el eunuco del rey le dijo que se pusiera y no agregó nada y yo quiero subrayar esto hermanos porque ni siquiera lo que ella el énfasis en la historia de Esther es que las que iban a entrar al rey podían pedir lo que ellas quisieran y ahí hay una cierta sabiduría los que se hayan casado ya seguramente deben de saber que cuando una mujer se quiere arreglar en una manera más vale que la dejes en ciertos puntos aunque cuando tienes una hija de Dios de manera especial ellas buscan lo que dice la escritura en Corintios 7 como agradar a su esposo pero las mujeres para arreglarse son extremadamente complicadas unas dicen que de un color que de otro color que esto si le combina que el otro no le contrasta que esto le da tal apariencia y que hay que quitarle una arruga y que hay que jalarle un chinito no sé como le digan un rizo o alguna cosa y hermanos bueno que bueno que yo no tuve hijas lo digo en verdad porque si así lucho para sacarlos a la familia pues imagínense con puras mujeres compadezco a varias familias creo que por aquí había un hermano que nada más tiene hijas no yo estaba bien contento porque cuando ya los muchachos empezaron a crecer le dije a mi esposa le digo que lindo le dije porque no tengo que gastar lo que los otros padres tienen que gastar en todas sus muchachas sus patojas o niñas o como les digan me voltea a ver si dice los niños no gastan en ropa pero lo que no se gastan en ponérselo gastan en comérselo bueno pero como estamos hablando de la esposa es increíble como Esther tuvo un corazón tan sencillo y tan obediente para no agregar nada a su arreglo más que lo que Leunuco le aconsejo y ella tenía el campo para poder agregar lo que ella quisiera la iglesia va a ser presentada al señor Dios me dio vivir un tiempo en una gente o con un grupo de gentes que el pensar y ahora era muy importante y ahora vivo con una gente que quieren hacer lo que quieren hacer y el asunto me refiero a cuanto a naciones yo me doy cuenta hermanos que las iglesias están sometidas a una presión tremenda y reciben muchas influencias de cómo la iglesia debe de ser arreglada y hay algunas mujeres voluntariosas que cuando tú las quieres limitar no lo dejan tu iglesia tu iglesia local escúchame bien necesita oír el consejo del que Dios dejó para preparar a la iglesia y hacer nada más lo que él dijo y yo sé que esta palabra te puede parecer muy sencilla pero hermano esa quizás es una de las palabras más fuertes que yo he visto la Biblia dice en Apocalipsis una palabra muy fuerte para terminar casi cuando dice que el que agregare a las palabras de este libro que dice las plagas que están escritas en este libro le van a ser dadas es una falta quitarle a la palabra y es una falta aumentarle a la palabra y esto es importante para que conozcas que hay un criterio Dios tiene un criterio Dios tiene la definición de su iglesia yo quisiera poderte predicar alguna otra cosa y decirte mira de todas las que existen esta es o la que sigue esta pero yo no puedo hacer eso y quiero no hacerlo lo que yo quiero decirte es que Dios tiene un diseño y Dios tiene un eunuco para la preparación de la reina y ese es el Espíritu Santo y estoy tratando de resumir allí porque por la gracia de Dios creo creo que el pueblo de Dios ha avanzado algo en el conocimiento de la obra del Espíritu Santo aunque luego voy a regresar sobre esos puntos sin embargo yo me he fijado que hay una presión tremenda para que cosas humanas permanezcan y sean agregadas en la iglesia y no se ciñan solamente a lo que el Espíritu Santo dice además de que en muchas iglesias es extremadamente difícil ver al Espíritu Santo en operación yo no estoy hablando solo de la teoría hay iglesias el hermano nos mencionó y yo conozco un montón de iglesias pentecostales que aunque llevan el nombre pentecostal están lejísimos de conocer realmente como el Espíritu Santo opera hermanos yo empecé en las cosas del Señor en una iglesia tradicional la iglesia presbiteriana y cuando Dios nos dio bautismo de Espíritu Santo todo mundo enseguida nos quiso mandar a la iglesia pentecostal pero Dios tenía otros planes cuando fuimos rechazados de nuestra iglesia original Dios nos hizo reunirnos como un grupo pequeño y empezamos a buscar del Señor y lo que Dios hizo por más de siete años fue entrenarnos en los caminos del Espíritu Santo y lo sorprendente es que después de un cierto tiempo llegaban los pentecostales para que oráramos por ellos para que recibieran bautismo de Espíritu Santo y cualquier parecido con algo que ustedes conozcan es pura coincidencia pero hay un montón de cosas que la iglesia pentecostal desconoce de la obra del Espíritu Santo y hay muchas más que aunque conozcan o hayan sabido no lo practican pero eso es tremendo en cuanto al ejercicio de las situaciones específicas de una iglesia que quiere ser vencedora que quiere ser la elegida etcétera etcétera porque lo que estamos estudiando en las noches vamos a ver que la manera que las gentes que se ponen a los pies de Cristo el señorío de Jesucristo va a operar en ellos sanando los instintos básicos de su alma y va a quitar las siete diferentes clases de temor que están en la Biblia y dije para eso un versículo Dios no nos ha dado el espíritu de temor y ahorita te voy a decir algo y que el señor te ayude y te lo explique gran parte de las fallas que se cometen en las iglesias son por temores en nuestro corazón son producidos por nuestra falta de confiar en el señor y especialmente están producidos al vivir alejados de la obra del espíritu santo que el espíritu de temor toma ventaja y entonces empieza a desviar y a producir errores en la práctica de la gente salvador el salvador lo desconozco pero he viajado por varios lugares y en mi país prácticamente Dios nos ha dado gente que está caminando con nosotros casi en todo México no no todo pero en muchas partes de México y les voy a decir las iglesias tradicionales que más rechazan la obra del espíritu santo entre ellos los sólo Jesús así los conocen en México o los apostólicos que no creen que el espíritu santo sea una persona sino algunos dicen que es una influencia pero realmente excluyen la operación del espíritu santo junto con ellos en otras facetas los testigos de Jehová y perdonen que sea tan específico pero quiero ser útil para ustedes no es ánimo de atacar a nadie esas gentes en la práctica que yo he vivido son las gentes que están más llenas de demonios que cualquier otro grupo cristiano he visto gente oprimida y poseída de satanás y porque es la razón entre ellos porque ellos rechazan la operación del espíritu santo y cuando una iglesia rechaza la operación del espíritu santo los espíritus de temor y los espíritus satánicos van a empezar a tomar dominio sobre de ellos ahí te voy a dejar otra semilla para que estudies la palabra de dios en el libro de hechos hay siete espíritus inmundos que atacan a la iglesia y te lo he querido poner en en esa perspectiva porque el vivir bajo la acción del espíritu santo no es una opción algunos bueno es que yo puedo ser bautista o puedo ser presbiteriano yo conocí el evangelio con ellos pero escúchame bien entre menos esté la operación del espíritu santo en tu vida lo que va a hacer es que vas a ser más fácil presa de la operación de los espíritus demoníacos sobre de tu vida y eso va a presionar en tal manera que va a llevar a la iglesia en otras direcciones miren yo dudo que haya un varón en esta tierra primero lo dudo y luego lo aseguro casi que pueda dominar todos los aspectos y que sepa toda la doctrina que es necesaria para que la iglesia del señor camine en salud algunos sabemos de algunas cosas pero la mayoría no sabemos de muchas cosas y yo sé que esa palabra les cuesta trabajo a varios pero debes de darte cuenta porque porque es imposible que tú puedas cuidar todos los aspectos de una iglesia y si el espíritu santo no está operando en la iglesia para levantarla y para fortalecerla y para protegerla escúchame bien muy pronto esa iglesia va a estar fuera del camino no hay un ministro que pueda por sí mismo mantener a la iglesia del señor caminando en el sendero correcto y algunos dirán bueno pero un ministro con bautismo de espíritu santo es otra cosa mis hermanos claro que es otra cosa el ministro que no tiene bautismo de espíritu santo son diferentes cosas y realidades pero aún un ministro con espíritu santo no tiene toda la capacidad el único que tiene toda la capacidad es el espíritu santo en sí mismo aunque algunos varones que Dios te haya bendecido sean parte del ministerio quíntuple es el espíritu santo el encargado en hacer todas las cosas estas cosas y por eso me puse en ese versículo las obra o las hace el espíritu santo hay un error tremendo en lo que nosotros queremos hacer en nuestra propia fuerza y yo quiero hacerlo así hermano quiero hablarte porque hay una angustia en mi corazón al viajar por la iglesia del señor el ver a los pastores y a los siervos de Dios desesperados queriendo tomar en manera humana aprendizaje de cosas humanas para hacerlos en la fuerza humana las cosas en la iglesia las hace el espíritu santo ok ahora en el texto que estamos ahí en 1 Timoteo dice que Dios no nos ha dado el espíritu de temor sino que nos ha dado el espíritu de poder nos ha dado el espíritu de amor y nos ha dado el espíritu de templanza o de dominio propio hay muchísimo que decir allí pero vamos a confiar en que algunos de ustedes ya saben parte de esto y que están caminando en parte de esto o si no algún día regresaremos con esas situaciones pero confiando en eso voy a tratar de resumir eso porque es un versículo enorme el espíritu de poder que es donde muchos tienen su deleite nos está hablando de 1 Corintios 12 ahí en 1 Corintios 12 es donde están los dones del espíritu santo y es a través de los cuales el poder de Dios y el poder del espíritu santo se manifiesta escúchame bien el poder de Dios no se manifiesta en cuanta plata tiene alguien ni quien es tu promotor ni quien es el que te ayuda claro San Pueblo dice poderoso caballero es don dinero el dinero tiene fuerza pero eso no es la fuerza de la iglesia hermanos la fuerza y el poder de la iglesia es el espíritu santo y el espíritu santo va a manifestar su capacidad a través de gente de la iglesia local que tiene los dones del espíritu santo una operación tengo que ir midiendo para resistir las tentaciones que tengo porque hay tanto hermanos precioso que dice la escritura uno de los resúmenes de la vida del señor jesucristo dice cuanto a jesús de nazaret como le unió dios de espíritu santo y de poder y como este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo porque dios era con él saben que hay un error en mucha gente piensan que el ministerio del señor jesucristo se llevó a cabo en esta tierra porque él era el hijo de dios piensan que él era santo pues porque como iba a pecar si él era el hijo de dios y él hizo tantos milagros pues porque quien se iba a oponer él era el hijo de dios y tenía todo el poder pero cuando nosotros miramos a la escritura resulta que el señor ministró no en su capacidad de hijo de dios sino siendo un hombre común y la biblia en hechos es hechos 10 38 el que les estoy mencionando no 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 se pierda mejor aquí por eso a veces no les digo los textos bueno apúntenlo pero pero no se pierda no su atención aquí el asunto es este noten cuanto a jesús de nazaret lucas utiliza y en hechos el nombre de la humillación el nombre que mostraba lo terrenal la simpleza de como él mismo se llamó el hijo del hombre cuanto a jesús ese era su nombre en esta tierra y dice de nazaret y uno de los apóstoles les dijo y de nazaret puede venir algo bueno como si dijeran de san salvador no yo creo que san salvador era mucho mejor que nazaret y mucho mejor que el distrito federal somos terribles pero lo que estoy tratando de resaltar está hablando de la flaqueza del momento de flaqueza del momento de humillación de cristo jesús del señor jesús dice cuando a jesús de nazaret y entonces va a decir como si dijera de ti hermano ministro y de ti hermano ministro y de ti no va a hablar del hijo de dios dice cuando a jesús de nazaret como le ungió dios de espíritu santo eres ministro bautizado con espíritu santo eres ungido de dios dice como le ungió de espíritu santo y que dice y de poder y como este jesús de nazaret ungido jesús de nazaret bautizado jesús de nazaret viviendo en la plenitud del caminar con el espíritu santo este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo y noten que dice de una manera especial porque dios era con él cuanto quisiéramos tener ministros así en nosotros llenos de debilidad pero que le pusieras tu nombre cuanto a luís cuanto a carlos cuanto a bogar cuanto tantos otros como les ungió dios de espíritu santo y de poder a mi me dieron un reto cuando yo estaba empezando en mi camino ministerial y me dijeron date cuenta que todos los grandes hechos que habla el evangelio de los que el señor jesús los hizo perdón todos los milagros todas las cosas grandes que el señor jesús hizo los hizo en dos facetas número uno bajo la operación de alguno o de varios de los dones del espíritu santo actuando juntos y en la manifestación de alguno de los cinco ministerios mayores el jesús que tú ves ministrando en los cuatro evangelios en cada uno de sus hechos está apareciendo en alguno de los ministerios quíntuples del ministerio quíntuple es apóstol o es profeta o es evangelista o es pastor o es maestro y está funcionando en el oficio en el poder o bajo el poder de el espíritu santo manifestándose en alguno de los dones del espíritu santo nada hizo fuera de eso en cuanto a ministrar y es importante una iglesia sin el poder del espíritu santo pues a lo mejor es una magnífica iglesia intelectual pero no es la que está en las escrituras así es que Dios no nos ha dado el espíritu de temor sino el espíritu de poder 1 Corintios 12 y que más dice nos ha dado el espíritu de poder y que y de amor y esa es primera de Corintios 13 y ustedes mismos están dando cuenta que estoy brincando sobre muchas cosas hermanos porque cada uno de esos capítulos es digno de estudiarlo pero con mucho detalle no nos ha dado